Vale, Desma, espera, Manzanera, ataque, Uchi, metió gente, López, le piga, ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Gol! De tiro libre, de balón parado apareció Carlos López. Y hay que decirle, sí, el chico que le pega bien, apareció López para abrir el marcador en Andabailas. Ahora estamos, sí, los chancas uno, comerciantes unidos cero. Carlos López Banegas es el futbolista más desequilibrante y clave que tiene chancas. En esta oportunidad, todo lo ve Arco, ciertamente, y acá termina interrumpiéndose en ánimos de salvarlo, además. Es Matías Zen, ¿no? Matías Zen que termina poniendo la pierna derecha para desviar.